Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a Raiders of Icarus, un MMORPG que tenéis disponible en Steam en formato free to play y que ya subimos al canal hace ya un tiempo, cuando se lanzó oficialmente el juego. Desde ese momento hasta ahora han metido bastante contenido que alarga y mejore la experiencia del juego, pero bueno, digamos que merecía unas segundas impresiones por diferentes motivos y ahora vamos a ahondar en ellos. Vamos a ir haciendo cositas para que vayáis viendo los que no conocéis el juego cómo funciona, pero básicamente hace poco leí un artículo sobre el juego que decía una cosa muy interesante. Y decía que Raiders of Icarus era un juego bonito, estable, y como era bonito, estable, y bueno, no sé cómo sería la traducción, conocido, vamos, que reconocible creo que era la traducción, reconocible. Estos tres adjetivos que nosotros normalmente interpretamos como algo muy negativo porque solemos decir que si es bonito es porque da el pego pero tampoco destaca visualmente, que si es estable es porque, bueno, pero funciona y ya está, y que si es reconocible es que es un juego más que tampoco innova nada, que tiene elementos de muchos otros juegos, es un refrito de ideas ya establecidas o masacradas y que los aplica en su juego y pasa sin planes sin gloria. Bien, durante este artículo estuve leyendo que mucha gente se ha sentido muy a gusto jugando a este juego porque al entrar, pese a no alardear de ningún aspecto, tiene lo suficiente para que los jugadores de toda la vida de MMOs se sientan muy cómodos en el juego. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, cuando tú entras a este juego, si has jugado a MMOs, no hace falta que te expliquen nada, sabes cómo funciona todo, sabes cómo funciona el crafting, es el crafting de toda la vida básico de recolectar elementos por el mapa y fusionarlo para que te dé otro elemento, recetas que puedes comprar o encontrar, enemigos que puedes matar con habilidades que se desbloquean según vas subiendo de nivel y después tiene el tameo que digamos lo hace brillar un poco, que es que puedes conseguir cualquier animal que esté por el mundo, esto os lo enseño un poco, esto para lo que no suene el juego en el momento en el que salió, que ya lo enseñé en su momento, pero bueno, estos son los familiares, nosotros podemos tamear a cualquier animal que nosotros veamos y lo podemos convertir o en montura, o en montura que sería así, ¿vale? o lo podemos transformar en, ¿cómo se llama? en pet, ¿no? en familiar, ¿vale? en esto, que básicamente es una criatura que nos sigue y pega, este mismo bicho se puede usar de montura, por ejemplo, yo lo tengo aquí, he también dado dos iguales, yo puedo usarlo de montura, pero lo puedo transformar en pet, y una vez pasa a ser pet ya no es montura, ¿de acuerdo? y lo podemos usar cada pet y cada montura, pues tiene sus habilidades y su forma de moverse diferente, tiene una gran variedad de pets, un bestiario brutal, podéis ver la cantidad que hay, por ejemplo, solo en este bosque, aquí, aquí, en cada zona podéis ver, aquí, en el Hora Santuari, bueno, que hay un montón de pets y de bichos que tamear y usar, desde terrestres hasta voladores, podemos volar perfectamente, cada zona tiene una altura más o menos establecida, para que tampoco puedan sobrepasar esas montañas o esos árboles, pero bueno, es el punto, digamos, donde más quería brillar el juego, aportar un poco seña, que ni siquiera innovaba en eso, pero lo que sí hace es que sea muy reconocible del juego, todo funciona como podrías esperar, que no alardea de nada, no es ni el mejor gráficamente, ni el combate es el mejor, ni el movimiento, ni nada, pero todo lo hace de una forma bastante decente, y eso hace que la gente entre al juego y encuentre lo que espera, un MMORPG muy clasicote, que funciona como tiene que funcionar, y eso, pues mola bastante. Ahora nos vamos a ir de aventuritas, y voy a enseñaros un poco cómo funcionan las misiones, los combos de lucha, y también también haremos alguna criatura para que la veáis, pero básicamente tened claro que es un juego que si entráis a jugar, pese a que está totalmente en inglés, que eso puede suponer un hándicap para algunos, todos reconoceréis y sabéis cómo funciona sin que nadie os lo explique, todos lo sabréis de antemano, y os sentiréis muy cómodo jugando si entráis a disfrutar y no a buscarle como el fallo, la verdad es que es un juego muy cómodo. Bien gente, antes de llevaros a enseñaros un poco cómo funciona el combate, y hablaros un poquito del juego y del artículo este que he leído, vamos a hacer lo de los personajes, que sé que si no, algunos os enfadáis cuando os enseñó la creación de personajes. Así que tenemos al Berserker, tanto masculino como femenino. Tenemos, obviamente el Berserker tampoco, no os voy a explicar de qué va, o sea, el Berserker, podéis ver un poquito de qué va, el guerrero tocho, el guardián, que es el personaje que veréis ahora conmigo, que le podéis hacer también masculino y femenino, el asesino, que también le podéis hacer masculino y femenino, el Trieste, que también le podéis hacer masculino y femenino, el Wizard, de la misma manera, el Ranger, y después tenemos el Latrix, que solo se puede ser femenino, ¿vale? Es un personaje, digamos, especial. Como podéis ver, es especial. Muy asiático el concepto, pero bueno. No tiene una gran variedad de personajes, tiene personajes muy clásicos, pero ahora hablaremos del juego y entenderéis por qué tiene personajes tan clásicos y por qué no innova demasiado. Así que vamos al lío. Bien, usaremos un sistema de combate también, que reconoceremos fácilmente, a base de, podemos elegir dos sistemas de combate, es cierto, podemos elegir el más clásico, así como el estoy jugando yo ahora, que es tarjetillando con tabulador y a partir de ahí, pues nosotros hacer las habilidades, dándole a botones numéricos, ¿vale? O podemos hacer un combate más directo, más abierto, pegando hacia adelante, como los combates de acción más actuales, que nos deja elegir, que eso también es bastante interesante. Bien, tendremos en este caso al guardián, ¿vale? Al tanque, por decirlo de alguna manera, que tiene valios ataques, tiene ataques por ejemplo a distancia para poder, para poder ralentizar, o en este caso este ataque hace daño y ralentiza. Tenemos posiciones de, tenemos una posición de, de absorber daño, para que si nos intenta pegar, pues durante esos segundos, tenemos habilidades que comban, por ejemplo, esta habilidad comba con, comba con, una vez usemos el, chef war, podemos usar este para que comba y haga más daño. Es fácil lotear, dándole la F lo cogemos todo, después tenemos habilidades de, de ataque que comban entre ellas, esta misma tiene varios ataques seguidos, y eso hace que hagan bastante daño. El siguiente golpe, que es el que comba, nos mandan, a ver, nos está mandando que hagamos, que matemos a este de aquí, ¿verdad? También tenemos este botón, este ataque que atrae, pasa que, no, tiene sentido que no lo haga, porque es una planta, y no la vamos a atraer, ahora lo haremos con un personaje, que no esté atado al suelo, como una planta o un árbol. Por ejemplo, ¿qué tenemos por aquí? ¿qué tenemos por aquí? Allí hay, mira, allí tenemos hadas, que tenemos que matar, vamos a matar a esa hada, y así veis como funciona, esta habilidad. El lazo, que atrae, y después podemos combar con el golpe de escudo, y lo stuneamos. Y eso hace que, bueno, pues que vayas combinando botones, pero de una manera muy fluida, muy sencilla, no sería mucho, tampoco ahí. Madre mía, qué complicado es el juego. No, no, es un juego que ya decíamos, ¿no? Que juega a funcionar. Juega a funcionar, a que no tengas que pensar, a que todo te suene, y que te sientas cómodo jugando. Y es curioso, porque muchas veces nos olvidamos de estos aspectos, de que el juego simplemente nos entretenga, parece que todos los juegos nos tienen que cambiar la vida, o formar parte de, no sé, siempre tiene que ser el mejor juego, no ese juego que estás esperando, para dedicarle años de tu vida. Y simplemente un juego que te divierta, te entretenga, y haga, y te dé un poco de satisfacción, ¿no? A corto plazo. Y después, quién sabe, igual conoces a gente y acabas jugando mucho tiempo, pero al menos que de entrada no te complique la vida. Si no va a ser un juego que te marque una época, al menos que sea muy accesible, ¿no? Que puedas jugar a él sin que te exija nada. Y eso es muy interesante de Raiders of Ficarus, es un juego que es muy estable, que todos los jugadores lo reconocen muy fácilmente, y que todo el mundo lo disfruta, y se mantienen activos con una buena base de jugadores. Y, bueno, es muy curioso. La verdad es que me ha gustado mucho el artículo que he leído, me parece muy interesante. Vamos a hacer un poquito de daño a este señor, o a esta señora, también. Vale. Loteamos, y hacemos la quest, que era echar aquí, o recoger aquí una cosita. La hemos recogido, y ahora nos vamos al siguiente punto. Lo vamos a hacer con la montura, para correr más. W para adelante dos veces y corremos, que así se ve así como si fuera mucho más rápido. Las monturas, mientras estemos usando, o las peces, mientras tengamos invocadas, suben de nivel, hagan cosas o no hagan cosas, simplemente por estar en funcionamiento, van ganando experiencia. Aquí estamos. cortamos las misiones. Y bueno, es lo que os iba diciendo, es un juego que, nos va a resultar súper conocido, como si ya hubiéramos jugado antes al juego, aunque no lo hayamos tocado jamás. Y creo que es una cosa buena, creo que ha sabido aprovechar su, su normalidad. Tiene historia, y tiene unas, unas, especias de C.G.I. con el motor del juego, a lo mejor todas las misiones. ¿Qué? Fuera. Y ahora os he enseñado otra cosa, para que veáis también, hasta qué punto es reconocible. A ver. Aceptar. Aquí nos dice, si tenemos algo mejor, nos lo dice directamente, si lo queremos cambiar. En este caso, no lo queremos, bueno, no lo queremos cambiar, porque pese a que este es un, tengo equipado del 247 y 197. El ite normal, el ite normal, pasa que este es más 3, y aparentemente debe ser mejor, pero las estadísticas nos dicen que no, así que no lo vamos a cambiar. Normalmente ya nos informa, de si el, de si el objeto que hemos looteado, que nos dan es mejor, pues nos informa, de, bueno, de que si lo queremos cambiar directamente. Lo que os decía ahora, que os iba a enseñar un poco, cómo ha funcionado otra cosa, súper reconocible, es el inventario, nosotros podemos romper objetos de, a ver si lo tenemos por aquí, no tenemos el objeto para romper, bueno, tenemos las vendas clásicas, vendas de los juegos, rollo World of Warcraft, ahora os enseñaré también, cómo se hace lo de las monturas, también os enseño un poco, cómo se upgradean los objetos, rompiendo objetos, nos van a dar chapitas de estas, que nosotros podremos usar para upgradear, podemos pasar de Dragon Knight Steel Warhead, armor más uno, a una más dos, un dato por ciento, de que funcione, o de que no funcione, y simplemente así, ya tenemos una más dos, y estas piezas caen, de romper equipo, y se rompe el equipo, con este objeto de aquí, a ver, si este señor me lo da, este objeto de aquí, el extractor, que ahora no lo veo en el inventario, tenía un extractor antes, vamos a usarlo, es que no me he quedado ciego, al parecer, bien, abrimos el inventario, y usamos el extractor, para romper algo, por ejemplo, esto, lo rompemos, lo rompemos, y nos da 25 chapitas de estas, de 25, veis que son niveles diferentes, y cada una, pues se usa para upgradear, un tipo de equipo, a un nivel más alto, o más bajo, evidentemente, las de 10, las de 10, 15, 20, 25, y bueno, simplemente, ahora cogeríamos esto, lo aplicaríamos sobre un objeto, y si nos deja, es que lo podemos usar, para upgradearlo, intentarlo upgradearlo, hasta más tres, ya en más tres, y vamos ganando, con la pieza de equipo, que ya tenemos, mayor poder, y así, con todo el equipo, vamos mejorándolo poco a poco, ahora, para tamear, bichos, por ejemplo, a ver, tenemos las mismas misiones, pero bueno, nos va a dar un poco igual, creo, vamos coger estas misiones de aquí, esto de aquí, vale, vale, no me coma en la cabeza, le estoy explicando cosas, compañero, a ver si encontramos una, bueno, eso de aquí, para que veáis un poco la recolección, simplemente acercándonos, nos acercamos, recolectamos, y se acabó, y después esto lo usamos, en las zonas de crafting, para hacer objetos, sin más, sin complicación, no hay nada raro, no hay cosas complicadas, bueno, creo que, es curioso, y creo que, que es de, es de agradecer, que un juego brille, por no destacar, dos combinaciones seguidas, coger el lazo, atraerlo, golpearlo con el escudo, y usar el Resintruth, bueno, aquí tenemos otro, vamos a hacerlo otra vez, damos a la R, inmediatamente, lo que tiene que dar la C, para hacer el Resintruth, y matarlos, como si estuviéramos locos, aquí tenemos a, alguien a que rescatar, eh, Inugi es bueno, pero el otro Broguín, quiere matar a Inugi, ¡助pe! ¡助pe! ¿lo tenemos que llevar a la base? imagino que si, vamos a probar, ¡hala! mira, nos da también, pieza para upgradear, ¡corre, corre! Inugi, ¡corre! que te sigue liberando, vale, vamos a cobrar la misión, ya que estamos aquí, seguimos adelante, en fin, Radio de los Icarus, un juego, que sigue muy activo, y que ha sabido, buscar, su hueco en el mercado, lo cual, hoy en día, es muchísimo, gente, muchísimo, reconocer, que no eres el mejor, reconocer, que no aspiras a serlo, y reconocer, que ya te vale, con ser un juego más, pero que le das, a tus clientes, lo que ellos piden, me parece, muy bien, después tendrá, los problemas que tenga, yo simplemente, estoy diciendo, que, os estoy diciendo, las virtudes que tiene el juego, después seguramente, los que jugáis profundamente, a este juego, nos diréis, bueno, pues está bien, eso que dice, pero después, pues es más, play to win, o no sé, o hay pocas mazmorras, o las pets, sí que sé, o es difícil hacer tal cosa, o no está bien pensado, el sistema de no sé qué, o molaría más, que fuera más abierto, y no tan instanciado, bueno, ya las críticas habrá, ¿no? Ningún juego perfecto, ni muchísimo menos, ¿te vienes a pegar? Hay que coger estos cofres, ve aquí, vale, ahí ven, 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 y cogemos el cofre de aquí, que nos pide la misión, nos pide tres amuletos de estos, vale, aquí veo varios puntitos, supongo que también será de gente que hay que matar, envenenando comida, envenenando comida, envenenando comida, con el chest, para el siguiente collar, o muleto, o lo que sea esto. Vamos a envenenar, bueno, vamos a pegarle a este. Para poder envenenar estos skins que nadie nos pegue. Ahí tal, desmanes para ugradear. Ok. Tenemos aquel allí, ¿verdad? Un poquito de copper. Un poquito de setas. Tenemos que ir al otro lado, que está aquí el autocofre. Bueno, eso mismo, pero ha respawneado y ya no vale. Vamos a pegarle. Y el cofercito. Y esto nos pide Defeat Shaman. Shaman, eh. Ahí hay uno. ¿Y no hay ninguno? No. Ahí no hay ninguno. Vale, el Shaman ya lo tenemos. Ahora vamos a colina arriba, que tenemos aquí a matar a los grandes chamanes de la tribu. Y después podremos aquí, usaremos la piedra que hemos tenido linkado ahí. Podemos usar la piedra para ir rápido. Por aquí. Y, por ahí, nos vamos a usar la piedra. Podemos usar la piedra. Y aquí nos va a usar la piedra. Y aquí nos va a dar a la piedra. Y aquí nos va a dar a la piedra. Por ahí. Qué bueno. Y aquí nos va a dar a la piedra. Un golpecito No nos... Uy, no tengo sitio en la bolsa Podría tirar cosas, ¿verdad? Como esto Tengo que comprar para romper Vale Y aquí tengo que matar a esos señores de ahí Y completo Vale, ahora hago piedra Volvemos al punto Y cobramos las misiones Vea lo que Hoffman tiene que decir Te confío Necesito una potencia? Voy a... Ah, ah, ah Vamos a hacer... Y ahora Desde el inventario Vamos a... Por ejemplo, romper esta No, no, no Tengo que subirla a más 5 Vale, vale No puedo subirla directamente E más 4 Y... Más 4 Ahora... Más 5 Me di de aquí, ¿verdad? Vale Y he completado la misión Más 5 Más 5 Más 5 Vale Vale Ay, estoy vendiendo Voy a... Voy a recoger esto Eh... Puedo vender todo esto... Esto... Si, esto está... Lo que es la comida puedo venderla, ¿no? Esto... 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 Coses innecesarias Me la quito de encima Ahí estamos Vale Me dice que si... Vale, la confirmo Y me la pongo directamente ¿Qué tengo por aquí? Ahora tengo estas Esto que es mucho mejor También me lo equipo Y esto que es mucho mejor ¿No? También me lo equipo Y ahora yo puedo coger esto El 30 Dempering stone adquiret Y ahora yo podría upgrade A lo loco las cosas Tengo esta más 5 Si yo lo upgradeo con Por ejemplo esto No lo puedo, ¿verdad? Esta ya más 5 Que es el máximo Correcto Y esta no me deja No se puede emperar, ¿vale? Porque son... Son las de... Estas me las han dado Por entrada a jugar No son parte del juego 5 a 5 Y lo suyo es Conseguir equipos Como este, por ejemplo Que ya es 140 Y este si lo podemos temperar Imagino Para convertirlo en más 5 Será mucho mejor que este Madre mía, sí, 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 sí Sí, 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 sí Y lo podemos hacer mucho más 5 O sea, mucho mejor Hasta llegar a más 5 Y aquí tenemos otra misión Para cobrar Y después de la acción principal Tenemos... Pues la zona de crafting La zona de monturas Me gustaría Enseñaros Como se captura una montura Antes de cerrar el vídeo A ver si por aquí Tenemos alguna monturilla Igual por allí Encontramos alguna Vamos a echar un vistazo Y os enseño... Bueno, en el otro vídeo Ya lo visteis En el de... Tienes impresiones Pero bueno, ya que estoy aquí Y que supongo que el vídeo Pues... Está difícil de buscar Bueno, simplemente poniéndolo Pero bueno... Os echo un cable Y os lo pongo fácil aquí No se podrá... Aquí no... Esto es para una zona de aventuras Que es como una instancia Para un solo jugador Porque forma parte de la historia Así que vamos a buscar Una monturilla Por aquí no hay nada Básicamente tampoco es muy complicado Localizamos un bicho Le damos a la habilidad de... Le damos a la habilidad de tamear Y cuando lo logramos Porque a veces fallamos Nos montamos encima Nos salen... Cuatro habilidades Que vienen a ese WASD Y de vez en cuando Nos piden apretar esas habilidades Para... Digamos... Ir... Subiendo la barrita de doma Y no la de fallo Subir más rápido La barrita de doma Que la de fallo Y desde ese... Desde ese punto Pues... Si lo conseguimos Nos la quedamos Y ahí decidimos Si la queremos como montura O la queremos como... Mira, esto seguro Que los Furi Boards Estos... Esto es... ¿Será tameable esto? Vamos a verlo Bueno, este bicho no es tameable Hay unos cerdos que sí Pero igual son otro tipo de cerdos Mira, ahí tenemos... Mira, aquí sale como una... Una llamita en los pies Eso porque es tameable Vale, os lo voy a enseñar Este ya lo tengo tameado Pero bueno, os lo voy a enseñar Yo con la habilidad de Tami impuesta Que se pone así, ¿sabes? Aquí si es tenso Yo me acerco Ah, claro No me sale porque no tengo No tengo... No tendré slots, ¿no? Puede ser que no tenga slots No, bestiarios no Ahí, quedó a la tienda sin querer Y largo de bestiarios Familiares No, tengo sitio No, tengo sitio Bueno, esto es lo que os decía Una vez tengamos un... Una vez tengamos estos Yo simplemente Usando los pergaminos Este pergamino Yo lo paso por encima De un... De una... De una criatura Y la puedo convertir en pet En vez de seguir en montura Pero me extraña Te da igual Ahora No la tenía seleccionada Fallo mío Le doy a saltar No... No me deja Vale, he fallado Le vuelvo a dar a la habilidad Ahora sí Veis que estoy encima Y ahora le tengo que dar A las habilidades Que me pida aquí Está subiendo la barra negativa Uy, que voy a fallar He fallado y mentira Pero no pasa nada Porque yo puedo volver a intentar Simplemente... Ah bueno, no Ahora se enfada Matamos a esta Esta no ha querido ser domada Así que la sacrificamos No es un buen mensaje la verdad Pero bueno Allí hay otro Vamos a señalarlo Y... Hacemos la habilidad de Tami Hola Bonico Ven aquí Hemos fallado Hemos fallado Hemos vuelto a fallar Hemos vuelto a fallar Vale, ya estamos arriba Vale, empezamos bien Hay que estar atentos para que suba la barra Mira esa vez Lo vamos a hacer perfecto Vale, ya tenemos eh... Tomado a... Al bicho Y ahora lo podemos tener como montura Vale, o una vez lo tengamos aquí Nosotros lo que os decía antes, ¿no? Le damos al pergamino este Cogemos este bicho Que es el que acabamos de conseguir Y le daríamos Si le doy Vale, se transforma en pet Que se transformaría en un bicho de estos Y nos daría sus habilidades Y ya está Y ya tendríamos otra pet O otra montura Depende de lo que nos guste Hay muchísimos por los mapas Los identificables al parecer Por esta llamita que hay en los pies Aunque también hay un cerdo Que se puede tamear Este concretamente no Al parecer Pero hay uno que se puede tamear Porque yo lo llegué a tamear la otra vez Y nada Raider of Ficar, urgente Un juego muy normal Que precisamente por ser tan normal Brilla Es curioso eh Pero... Muy interesante Así que si no tenéis ningún otro juego Os apetece jugar un juego Muy reconocible Como un MMORPG Que no aporte nada nuevo al género Espero que... Que os vaya a dar Todo lo que... Todas las cosas normales Del género Las cosas más comunes Que suele tener el género ¿No? El crafting El gathering El combate De combo sencillo De habilidades Pues bueno Pues tenéis una buena opción Raider of Picardus Y os va a sacar un montón de horas De aburrimiento Hay un montón de gente jugando Ahí tiene una... Una fanbase Bastante fiel Y el contenido que van actualizando No está nada mal Yo de hecho siempre veo noticias Por eso me llamó la atención Lo del artículo A ver por qué el juego Estaba funcionando tan bien Así que nada gente Espero que os haya gustado Espero que os sirva Para llenar vuestros... Vuestras horas de aburrimiento Como siempre siguen jugando Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego gente